Estaba en una pachanga, relajado muy tranquilo Cuando se arribó un compita, invitándome un perico Le dije pa' luego es tarde, con mucho gusto mi amigo Trae una cruz espantosa, también algo de malilla Veneno, mata, veneno, eso yo ya lo sabía Con aquella polvadera, otra vez volví a la vida A los tres o cuatro días, me llevaba a la chingada Viendo monos con tranchetes, que de mi seca rica que aman Es que no podía dormir, con el animal en trama Si me ha de llevar la muerte, que me lleven la parranda Quiero irme bien periqueado, de ese mundo de la nada Allá me están esperando, los bueyes de mi manada Para complacer mi olfato, no le pido fiado a nadie Pero tampoco me arrugó, si alguno me invita a un pase Aquí yo reparto el queso, no más que poco lo sabe A los tres o cuatro días, me llevaba a la chingada Viendo monos con tranchetes, que de mi seca rica que aman Es que no podía dormir, con el animal en trama No, 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 no